Provistos de armas de fuego para amedrentar a sus víctimas, recorren las calles en busca de desprevenidos transeúntes. En Piura, la delincuencia continúa imparable. Solo el último fin de semana, tres asaltos ocurrieron en diferentes zonas de la ciudad. Una pareja camina por la calle. De pronto, aparece este delincuente que los amenaza con un arma de fuego. El lampón los obliga a entregar sus celulares y billetera. Una vez cometido el atraco, huye a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba su cómplice y se marcha. También en moto, dos delincuentes circulan en esta urbanización. Dos jóvenes esperan frente a una vivienda que les abran la puerta. Los asaltantes aprovechan la oscuridad de la zona. Con un arma apuntan a las víctimas. Les quitan sus celulares. Los jóvenes no ofrecen resistencia. El delincuente tropieza, pero logra subir a la motocicleta y se marcha. Mientras tanto, en otro sector de Piura, un comerciante que se desplazaba en un motofurbón es interceptado por delincuentes en motocicletas. Le cierran el paso y lo apuntan con sus armas. Dos bajan de las motos y le roban el dinero que llevaba consigo. Ya con el botín, huyeron del lugar. Los videos fueron entregados a la policía que por ahora no ha logrado detener a los autores de estos asaltos.